El Amor Condicional El Tiempo Se Marchita Y El Amor Queda En El Olvido Ni Mensajes Instantáneos Ni Llamadas Por La Noche No Recibo Tu Cariño Ni Te Doy Lo Que Me Pides No Te Veo, No Me Hablas No Me Escribes, No Me Besas Te Comparo Con La Rosa Con Su Amor En El Olvido De Pequeño Escuché Que El Amor Incondicional Es Más Fuerte Y Abrazador Como El Mar Besar Arena Mi Corazón Ya Quemado A Través De Los Años Se Da Cuenta Que El Amor No Era Lo Que Le Esperaba El Amor Es Condicional El Amor Es Condicional Incondicional Es lo que quiero yo Incondicional Es lo que quiero yo Incondicional Vamos, José Música 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 Música